Oferta de departamento en venta, en la final Avenida América Este, sobre esta avenida principal. Con 85 metros cuadrados de superficie, a tan solo 3 cuadras de la Universidad Católica, en el edificio El Mirador, cuenta con una suite con ropero empotrado, un dormitorio con ropero empotrado, cocina con cajonería alta y baja, y mesón. Living comedor, baño compartido con mueble empotrado. Áreas comunes como parrillero y salón de reuniones, se acepta financiamiento bancario. El precio, 69 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.